Eh, clic, clic, ah, hola chicos, este es Ciudad City, episodio 16, parte 2, continuamos, hoy presentamos, Bebé XD, domina casi a todo Chorland, ah, me quedé atrapado aquí, bueno, ya que, a las 12 en punto de la noche, bebé, bebé XD, bebé ya está saliendo en busca, bueno, eso lo veremos, este es Ciudad City, episodio 16, parte 2, Bueno, eso lo veremos, ahora sí, vamos, vamos, tenemos que ir a nuestra casa a hablarle a nuestras amigas cartas, sí, sí, es cierto, vámonos, oigan, chicos, no se preocupen, hay mucha luz, sí, ahí está en busca, bebé, bebé, cartas, por favor, vengan, en el taller, algunos habitantes del taller sobrevivieron, Ah, qué bueno que sobreviví yo, hola, hola, es mi nueva amiga, unida, también nadie la está unido, exacto, pero quién es ella, a ver, a ver, espérame, voy a, él es mi amigo, hay que acomodar la voz mejor, bueno, continuamos con la obra maestra, Uh, qué bonito, qué es, no, no tiene nombre, sí, es Alonso, ¿se llama Alonso? Sí, bueno, continuamos, oh no, ahora qué hacemos, bebé, ha dominado a todo el mundo, espera, Oye, vamos a aquí, Juju, ¿cuál es tu amiga nueva? Bien, oh, es un grave problema, espera, vamos a luzar más este, para, para qué, para ver, oye, ya es día, Bueno, es cierto, vamos a luzar este, la cámara, para ver este, cuál es la, la amiga nueva de bebé, vamos, Luz, oh, es una roja, ah, no, se le acabó la batería, bueno, ahora qué hacemos aquí, y ya está saliendo el sol, bueno, sí, bonito día, hay, pues ya estuve mucho tiempo aquí, vamos a subirnos a la nave, bueno, vamos a utilizar el campo de hongos, ok, Perfecto, ahora sí, vámonos, vamos, Atac, cartas, atacen a bebé, por favor, no, 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 continuamos en el campo de los hongos, ¿Y cuáles son esos dodotch? Son unos que compré, no sé, alguien los vendió ¡Por favor, ataquen a bebé! Dodotch, 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 dodotch Repetición en la cámara alusada Dodotch ¡Miren que convirtió la carta a pinkicarro! Son cartas buenas de otro tipo Son las que pertenecen a Chorland Por eso no nos hacen daño A ti Peluchín Esas cartas gigantes son las que dan Extra dos Las grandes se eliminan A dos extra dos No te entiendo Que bueno que yo he sobrevivido en el taller Pero bueno Ahora si Perfecto Que bueno que nosotros dos sobrevivimos Oigan ¿Quiénes son ustedes? Uy son de muchas Ya calmen ese ruido por favor Hola Yo puedo hablar Oigan se acuerdan de mi Presionen me gusta si se acuerdan Hola yo soy Dada Y yo puedo convertir solo a un carrito Yo puedo convertir dos Yo puedo convertir cuatro Yo necesito a alguien importante Chapulín colorado es el que arregla todo Si puedo arreglar las cartas Uno o dos o uno O cuatro Bueno no lo entiendo Pero vamonos a nuestra nave No a nuestra nave vamonos Oye Suban todos Que tienes un remolque Si Súmase No me enganché A ver Súmase todos A la nave Ah si Dijiste que era un remolque Ya no se muevan Atención Ya no se muevan Llegamos aquí No se preocupen Yo sobreviví Yo también Yo también Yo también ¿Qué quieren? ¿Qué pasó? ¿A qué se refieren? Dadoch Un dodoch Dadoch No me convierte en nada perfecto Son buenos Yo soy bueno ¿Sabían? Yo puedo hablar ¡Ataquen por favor! ¿Qué? A las cartas ¿Yo? Yo soy bueno No, a las malas Bueno Dadoch ¡Ataquen cartas! ¡Por favor! Dadoch 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 Bebé y espina Buen Bebé y espina Constante Chicos Constantes Bebé y espina Constante Son las buenas Bebé X De eso Las malas ¿Qué? Bebé constante ¡Qué bueno que vinieron! ¡Nos van a atacar las cartas! ¿Dónde están? ¡Ya sé a quién llamar! ¡Eh! ¡Están ahí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Dadoch! ¡Tenga! ¡Ya sabes que convierto en dos carros! ¡Dadoch! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Dadoch! ¡Pues qué bueno! ¡Gracias por salvarnos de esto! ¡Sí, gracias! ¡Dadoch! ¿Qué? Yo dejo cuatro carros en lugar ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Gracias, gracias! ¡Dadoch! 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 Bueno ¿Ahora qué hacemos? ¡Vámonos a la cubeta! ¡Rápido! ¡Chicos! ¡Conozcan nuestra nave! ¡Esta es nuestra nave! ¡Sí! ¡Esta es nuestra nave! Parece que... Que a son las cuatro de la madrugada Creo que ya va a ser de día ¡Se está haciendo de día! ¡Rápido! ¡Vamos a nuestra nave! ¡Aquí! ¡Nave bolsón! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Lo siento! Es que estamos aquí solo en el aire y ya vamos a estar en el piso. No se preocupen. ¡Dodotch! ¡Dodotch! ¡Qué! ¡Qué! ¡Uy, enviaron a esta busca! ¡Oye, tú! ¡Dodotch! ¡Dodotch! Este, ve a busca, bebé, y aspira. ¡Díjate el alto! ¡Dodotch! A bebé, aspira, aquí es de, ¿no? ¡Sí! ¡Dodotch! ¡Qué! 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 ¡Dodotch! ¡Ya somos carritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaa! ¡Invierten buenas! ¡Dodotch! ¡Qué! 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 ¡Hola! Gusto en conocerlos. ¡Dodotch! ¡Dodotch! ¡Sí! ¡Ahora sí, por fin allí ya nos convertimos en malas! ¡Ay, yo! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá anda! ¡Dodotch! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Bonito día! Ah, sí, somos las malas. Oh, oh, parece que ya son las cinco de la mañana. Está lloviendo. ¿Qué? Otra vez está lloviendo. Está lloviendo aquí. ¡Carrito! ¿Qué pasó? Lo estamos montando. ¡Vámonos! Oigan, ¿qué hay de nosotros? ¡Ipe, Ipe! ¡Ipe, Ipe, bebé! Espina, ¿en dónde están? Aquí. Oye, apenas ya está siendo una gran tormenta. A ver, voy a revisar el clima. Sí, en el clima dice... Sí, en el clima dice que a las seis de la mañana va a llover. Y son las cinco de la mañana... Y son las cinco de la madrugada. Chicos, después de las cinco de la madrugada sigue las seis de la mañana. ¡Y ya casi llueve! Son las cinco veinticuatro de la madrugada. ¡Vámonos! Aquí está bien. Mira, tengo un carro yo. ¡Mira! ¡Ah, miren! Encontré un libro en donde pasan las cosas. Muy bien. ¡Ya! ¡Tengo un carro! ¡A la...! ¡Oh! Encontré un libro especial en donde puedes saber qué va a pasar todo el año. Dice... Después, a las seis de la mañana, este, 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 las personas buenas estarán, estarán arrestadas, este, por bebé XD. ¡Oh, no! ¡Estaremos arrestados! Dice que estaríamos arrestados en el libro. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Y pepe! ¡No está justo en la lluvia! ¡Cajero, chico! Mira, es que aquí ya son las seis. ¡Pum! ¡Es cierto! No eran las seis de la mañana. Son las cinco veintiséis de la madrugada. ¡Vámonos! Ya casi, ya casi estarán arrestados los chicos. ¡Oh, oh! Sí, ya casi estarán arrestados los chicos. ¡Mira! ¡Oye, tú vete! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Joy, joy! ¡Tagán! ¡Nan, nan! ¡Nan, nan! ¡Nan, nan! ¡Nan! ¡Nan! ¿Qué pasó? ¡Aaaaaaah! ¡Estoy bien! ¡Oye, un carro! ¡Pero mojado! ¿Este carro? ¿De dónde es este carro? ¡Ah, es de aquí! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Atacar! ¡Ahora sí! ¡Atacar! ¡Aaah! 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 ¿Qué ahora son ustedes? A ver, vamos a luzar. Minimo este... ¡Minimo el... ¡Oh no! ¡Se le acabó la batería! ¡Mínimo este! ¡El cañón de Dodog y dispara dos! ¡Minimo el cañón de Dodog y dispara dos! ¡Bla! ¡Aaah! Ok, chicos, ya casi se acaba este video. Presionen me gusta. Ahora sí. ¿Ahora qué hacemos? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todos! A ver. Voy a llamar por megáfono a una cosa. Todos los habitantes de Chorla, por favor, vayan directo hacia el taller de Chapulín Colorado. ¿Qué está pasando? Ya estamos todos reunidos. ¡Ey, vengan amigos! Sí, aquí dice que ya son las... Aquí dice que ya son las 5.57 de la madrugada y ya casi son las 6. Dos minutos después. ¡Ya son las 5.59! Ya casi nos van a restar. ¡A las 6 de la mañana, este, 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 vamos a estar arrestados todos los buenos por Bebé X.D. Y P, Y P. ¡Bum, bum! Las 6 de la mañana. Ahora sí, ya venimos para arrestarlos. Ahora sí, vamos a la casa. ¡Alguien que está lloviendo! Estarán arrestados ustedes. Vengan, síganme. Y a la zona de arrestación. ¡Oh, oh, chicos! ¿Qué, qué, qué pasará en Ciudad City? Episodio 17. Nos vemos, este, en, en ese capítulo. ¡No!